En el siglo XIX se introdujo en la península, imaginamos una planta de jardinería, de sus rizomas y ha llegado a los ríos. Este es un río en el que es una planta muy difícil de erradicar, ya el año pasado ya hicimos actuaciones y este año volvemos a hacerla, una brigada durante dos meses está retirándola y la está retirando, como estáis viendo, con unos medios, con unas barreras que impidan que los restos vegetales que puedan aparecer con la retirada no vayan aguas abajo.